Música El viejo cancho comercial, a pesar de tu liberalidad Tocando un trinto animal, lanzando la brutalidad Se lo encuentras en la pared, el anuncio del disco Se ha dado en un mostrado, quitando el trato por color Se lo encuentro, se lo encuentro, aliento Se lo encuentro, se lo encuentro Se lo encuentro, se lo encuentro, aliento Se lo encuentro, se lo encuentro, se lo encuentro Ya no hay que que projice Yo estoy estudiando, ya lo ve Ahora en la virginidad Es una cosa medieval Es una mente más mujer Se pasa por cada uno de ellos Y yo no soy una mente para amar Y yo un enemigo al cual doble caja Se lo encuentro, se lo encuentro 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 En la rotativa de enfrenta ya están empezando a gritar más que sin duda Y tú tienes una cara de cliente fácil Y pasas por una promesa de fecho, tú abres la boca y te metes en la fe Y desvíes el fuego y le das tu dinero y te llenas millones y te ríos en tu cara de cliente Y desvíes el fuego y le das tu dinero y te ríos en tu cara de cliente Y desvíes el fuego y le das tu dinero y te ríos en tu cara de cliente Y desvíes el fuego y le das tu amor Y desvíes el fuego y le das tu amor Y desvíes el fuego y le das tu dinero y te ríos en tu cara de cliente ¡Gracias!